En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUned, que se enlaza precisamente con la cátedra Yolando Ariamuno del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el apoyo del CITED también de la UNED, la Universidad Estatal a Distancia allá en San Carlos, en la Perla de la Fortuna de San Carlos, y en que hacemos este debate sobre un tema que sin duda es vital para el desarrollo de nuestro país y es el tema de FANAL, ¿es necesario venderla? ¿No? ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestro país? ¿Nos la venden casi como la pomada canaria para resolver todos los problemas del país? Bueno, realmente, ¿qué beneficios nos traería la venta de una institución más que centenaria como lo es FANAL para nuestro país y que cumple una función muy importante especialmente en temas de salud pública? Así que, bueno, sobre este y otros temas, hacemos el enlace directamente con don Benjamín Campos Chavarría, que nos va a estar presentando a los invitados muy especiales que tenemos el día de hoy acá en OndaUned. Adelante, Benjamín. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Hiciendo un cordial saludo de parte de la cátedra de Belial Nacional de Orlando Ariamuno, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, del Campus Tecnológico Local, San Carlos. Nuestra cátedra es un espacio de reflexión crítica y humanista sobre los problemas que atraviesa el país y, pues, en esta ocasión no es la excepción. La negociación con el Fondo Monetario Internacional, que tanto ha dado de qué hablar en estos días, la situación fiscal, tanto previa a la pandemia como posterior a la pandemia, nos colocan en una situación muy difícil ante la cual han surgido una serie de proyectos, de iniciativas y de políticas que tenemos que analizar como sociedad civil. Definitivamente, lo que va a salir de este contexto es un modelo de país, ¿verdad? Y tenemos que evaluar qué tipo de modelo de país queremos, un modelo que puede ser mucho más excluyente, mucho más desigual y que profundice el carácter extractivista. El día de hoy podemos situar el conversatorio que nos convoca en esta discusión, ¿verdad? Este conversatorio fue organizado a partir de una iniciativa que Daniel Vega, funcionario del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo de la UNED, tuvo y que me contactó para organizar esto. Contamos hoy con la presencia del diputado Wilmer Ramos González y de Henry Picado Certas, que es representante de la Red de Coordinación en Biodiversidad de la PECOM, ambos críticos de la iniciativa de la venta de la FANAL. Entonces, pues, muchas gracias a ambos por participar en este espacio. Nuestro conversatorio se va a organizar de la siguiente manera. Primero, vamos a tener a Daniel, que va a hacer una breve contextualización, y luego nuestros invitados van a disponer de 20, 30 minutos para su intervención, luego de lo cual haríamos un periodo de preguntas. Comenzamos con Don Wilmer, luego seguiría Henry, y después tenemos el periodo de preguntas. Para las preguntas pueden realizar sus intervenciones por el chat de Zoom o por el chat de Facebook. El asistente de la cátedra, Alejandro, que está aquí conectado, él va a estarlas recopilando, y yo las transmitiría en el periodo de preguntas. O bien en el periodo de preguntas pueden hacerlas directamente mediante el micrófono quienes estén en Zoom. Entonces, pues, antes de darle el pase a Daniel, muchas gracias a todos y a todas, tanto a nuestros invitados como a nuestros participantes, y a Onda UNED y a la Radio Cultural de los Chiles por ayudarnos a aumentar el alcance de esta actividad y a la difusión del conocimiento. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias, y los dejo con Daniel. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que están participando de este conversatorio, y, sin duda, es un tema relevante. Y, bueno, quisiera, antes que todo, pues, esternar el agradecimiento, ¿verdad?, a la Cátedra de Realidad Nacional, Yolanda Abriamuno, y a Benjamín, ¿verdad?, quien coordina la cátedra, por facilitar el espacio para poner en discusión este tema que ya hace, pues, que ha estado, ¿verdad?, en la mesa de discusión del país durante bastante rato, y también, igualmente, agradecerle a los medios que están transmitiendo el conversatorio, y especialmente a don Wilmer Ramos y a el señor Henry Picado, por, pues, aceptar participar y ser parte de la discusión en lo referente a la venta de Fanal, ¿verdad? Hay que recordar que en este momento, pues, estamos en un momento crucial, diría yo, del país, ¿verdad?, cuando tenemos un escenario en materia de economía, pues, complicado, ¿verdad?, y que se requieren tomar decisiones importantes, y a partir de ahí se han venido gestando propuestas, propuestas que han surgido tanto desde el Poder Ejecutivo como de diputados también de la República. En el caso de, hay una propuesta que fue planteada por el exministro de Hacienda a inicios de año, la cual, este, se denomina Plan de Acción para Consolidar las Finanzas Públicas, y, bueno, esta propuesta, este, que está integrada por cuatro ejes, y, en el cuarto eje, específicamente, que, que se llama amortización extraordinaria de la deuda, plantea explícitamente la venta de Fanal, ¿verdad? Y, bueno, este, aquí se argumenta o argumentan que, que esta institución o esta empresa, el Estado, actualmente está generando pérdidas, está generando pérdidas para el Estado, y, este, que con la venta de, de la Fábrica Nacional de Licores, va a permitir lo que es el fortalecimiento del CNP, Consejo Nacional de Producción, y que, bueno, de esta manera también, se va a mejorar la protección de pequeños y medianos productores del país. Y, esta, esta, estas medidas, ¿verdad?, que se presentaron en febrero de este año, y, bueno, son, o van en función de dar una respuesta al tema de déficit fiscal, ¿verdad? Y, este, pues, como una posible medida está, entonces, la venta de Fanal. Y, Fanal, bueno, es una empresa que es importante tomar en cuenta, tiene 158 años de, de, de estar en operación en el país, y, este, genera recursos que financian instituciones como el CNP, y, además, financian otras, otros programas sociales de importancia en el país, ¿verdad? Además de, de, este, de estas medidas, o de este plan de acción que fue presentado por el Ejecutivo, también está un proyecto de ley, el proyecto de ley que fue presentado por el diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, y, este proyecto de ley se denomina Ley que Autoriza el Proceso de Liquidación y Cierre del Consejo Nacional de Producción y Traslado de Fanal, ¿verdad? Y, aquí, básicamente, bueno, lo que se propone es, bueno, liquidar y cerrar el, el CNP, y, además, transformar la Fanal en una sociedad anónima, y, todo lo, su capital accionario sería trasladado a la, a la ICA, ¿verdad?, la Liga de la Caña, este, y, bueno, parte, o algunos de los temas que también plantea el, el proyecto de ley es que ese costo de, de trasladar Fanal, y, de convertirla en sociedad anónima y trasladarla a la ICA, debe ser asumido por, por el Estado. Y, entonces, ¿qué es? Entonces, tenemos un panorama, ¿verdad?, un panorama difícil, donde se requiere recursos para, para resolver la situación económica del país, y tenemos activos que, actualmente, pues, generan recursos, sin embargo, se, se cuestiona, y también, pues, y la, la, la forma en que se administran, y se cuestiona también qué tan, qué tan viable o importante sería continuar con estos recursos, o con estos activos en el Estado, ¿verdad?, a través del Estado. Y, bueno, y entonces, en ese escenario que enfrentamos actualmente, como lo planteaba Sebastián al inicio, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Qué, qué implicaciones tiene para Costa Rica? ¿Qué implicaciones tiene para nuestro país? Prescindir de activos que, actualmente, están, que están generando recursos, que financian programas importantes, que van dirigidos tanto a la parte de salud, como a la parte del sector agropecuario, y, este, y, bueno, este, ¿cuál, cuál, cuál sería el beneficio, o cuál sería los, los, cuáles serían las consecuencias, positivas o negativas, que nos puede traer una posible venta de activos entre los cuales hablamos de FANAL, que es el tema que nos motiva y nos tiene hoy acá en este conversatorio. Yo, sin más preámbulo, dejo el espacio para los expositores, ¿verdad?, y que puedan ampliar más de este tema tan trascendente para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Entonces, pasamos con Wilmer Ramos, diputado por el PAC, 20, 30 minutos para su intervención, y después seguiríamos con don Henry. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las que nos escuchan y nos ven. De veras que es un gusto hablar con ustedes de estos temas que son de trascendencia para lo que es la vida de un país. Vamos a ver. Hay una situación que yo la pongo en el plano ideológico, que de pronto surge en economía, y es que la economía como ciencia, yo la he visto en los últimos 40 años, demasiado influida por las ideologías y menos influida por la técnica y por la ciencia. Y cuando digo esto, lo digo de verdad porque estamos aquí en la academia. Acá, de pronto, la moda es que cualquier cosa pública es mala y cualquier cosa privada es buena. y que los mercados sin ninguna regulación son los que van a generar por sí solos el desarrollo de un país. Y entonces ya hemos visto que esto ha generado una sociedad como la que nosotros tenemos, que nada más voy a plantearla, cómo es este modelo, ha llevado a un país donde la riqueza está concentrada, donde el ingreso está fuertemente concentrado, donde tenemos un país que tiene 20% de pobreza o poco más, quizá hoy 30% con la pandemia, pero estoy hablando antes de la pandemia, sin que pudiéramos disminuir esos niveles de pobreza de ese 20% por muchos años, con un desempleo creciente y alto principalmente de la gente que tiene menos escolaridad, con un problema grave también en ciertas regiones agrícolas. Y eso ha sido este modelo de los últimos 35 años, en que se han dejado que los mercados sean los que dirijan el desarrollo del país. para nada es un modelo bueno, ya países que lo han seguido muy al pie de la letra, han tenido problemas seriosísimos y nosotros los tenemos en este momento. Chile, el Adalid del libre comercio, con unos problemas sociales enormes desde hace más de un año, Colombia estaba igualmente antes de la pandemia y lo está hoy en día, México ni se diga, es casi que un estado fallido donde hay ejércitos privados que se ven libremente y la gente inmigrando para el norte donde han tenido que poner un muro, etc. Hay algo en el modelo y cuando estoy diciendo esto tal vez estoy echando mucho para atrás porque lo que tenemos que hablar es de de FANAL. FANAL no genera pérdidas, eso es una mentira que se ha dicho, FANAL genera ganancias y muchas. No sólo cobra los impuestos bien y le está pasando más de 11.000 millones por año al Estado costarricense en impuestos sino que genera utilidades de algo así como 2.600 millones de colones anualmente. cuando se habla de la venta de una institución de estas se le pone hasta precio y se le pone un precio de 11.000 millones pero uno nunca ha visto ninguna valoración financiera verdadera donde esté documentado por qué vale eso. Si yo hago una valoración de FANAL a partir de los 2.600 millones que genera de utilidades FANAL debe tener un valor muy por encima de los 50.000 millones de colones dado un rendimiento de los del mercado hoy en día. Pero para hablar de esto y digo digo esto porque los amantes de esta ideología de mercado como dicen que lo público es malo y lo privado es bueno porque sí entonces hay que el estado tiene que malbaratar los recursos que tiene y nada más recuerdo que el estado costarricense ha sido un motor de desarrollo entre los 60 y los 80 el estado costarricense creó una gran cantidad de empresas que lograron sacar a este país de ser un país meramente agrícola y ponerlo como un país industrial que le vendía Centroamérica donde diversificó las formas de producción y donde mejoró la calidad de vida de los costarricenses fuertemente y fue el estado porque no tenía capacidad la empresa privada y cuando para nada más recordar entre esos años se creó en Costa Rica recopia lunasa cementos del pacífico transmesa para poder llevar transporte a todo el país de manera eficiente los ferries del tempisque los ferries del golfo una azucarera en el tempisque para desarrollar un poco más guanacaste aquí se hicieron empresas que empezaron a exportar melón papaya y demás que eran del estado se llamaron daiza por ejemplo y el estado se asoció con con empresarios y se crió aquí empresas como como captcha en cacao y hubo namucar para que tuviéramos una naviera en los tiempos que no habían muy buenas y todas estas cosas fueron ni se diga de laxa o sansa aceros técnicos recuerdo había una textilera donde estaba donde participaba el estado etcétera con aprosal el imbu construía casas de muy buena calidad el mop construía las carreteras copesa fue una empresa lanzada desde el estado el ise raxa etcétera en todo el desarrollo de costa rica ha estado el estado y para mí que ha sido exitoso después todas estas empresas la mayoría de estas empresas en una ola de privatizaciones se vendieron el estado dejó de construir carreteras dejó de construir casas dejó de hacer muchísimas cosas y vendió las empresas a precios muy bajos sin embargo para decir la verdad e ir introduciéndome en el tema fanal el agro era ha sido el sector que ha soportado y que ha dado las divisas y que ha puesto los subsidios etcétera para crear actividad productiva y crear y desarrollar las otras actividades pero el agro posteriormente a partir de los años 80 con la apertura comercial y demás se fue dejando de lado y se fue abriendo el país para que compitieran con una competencia desleal porque los países desarrollados dan subsidios muy grandes a sus productos agrícolas de los cuales Costa Rica no da ninguno no se pusieron en Costa Rica medidas para parar lo que era la competencia desleal cuando se vendía a precios por debajo del costo en Costa Rica el caso del maíz norteamericano ni se diga de los frijoles etcétera y eso ha hecho que el agro se haya visto muy golpeado por competencia desleal a base de subsidios en otros casos a base de oligopolios y monopolios en la comercialización interna que le pagan al productor agrícola precios que son ruinosos y demás entonces lo que lo que se dijo por ahí era que el CNP y Fanal que era la empresa que el CNP iba a conservar era la encargada de generar las ganancias para que el agro tuviera algunas medidas de compensación y así se ha aceptado a través del tiempo Fanal lo que tiene es el monopolio de la producción de alcoholes pero ese monopolio también puede darlo en concesión a algunas empresas y a través de esto Fanal ha producido alcohol para para licores y alcohol también para para uso médico Fanal es el único proveedor de alcohol de la caja del seguro social y se lo provee a precio de costo hoy le está facturando cerca de 700 millones de colones al costo que le podrían costar hasta el doble a la caja del seguro social si fuera otra empresa que se lo produce y eh Fanal también no solo sostiene a un CNP que produce una gran cantidad de servicios para los agricultores y ¿qué tipo de servicios produce el CNP? bueno el programa de abastecimiento institucional que es un programa que compra bienes y servicios para los comedores escolares para los hospitales para las cárceles y demás y se los paga a un precio muy por encima del precio que recibieran los los agricultores o las pymes si no lo hace el CNP porque cuando se abastece a través del comercio corriente el comercio le paga generalmente precios ruinosos al agro y le cobra precios abusivamente altos al estado bueno el PAI lo que permite es generar una intermediación no cobrarle tanto al estado pero pagarle bastante bien al agricultor y entonces para poner un ejemplo el precio de los frijoles se le paga casi un 40% por encima cuando lo compra el PAI que cuando se lo venden a un comercializador grande de lo que existe FANAL permite también que el CNP tenga recursos para financiar todo el tema de las de los agro empresarios que desarrolla o los servicios de agroempresariedad que da el CNP ayuda a la creación de empresas principalmente en el agro asesora en temas de mercado genera semillas certificadas sirve como almacenador de granos etcétera y entonces esto lo hace a través de las ganancias que se obtienen en buena parte por FANAL si nosotros no tuviéramos en Costa Rica a FANAL que genera esos digamos 2.600 millones por año el PAI no podría crecer y un PAI que no que no crece significa más ruina para los agricultores porque los precios son más bajos y no sólo para los agricultores para las pymes enteras y entonces por así decirlo si bien el agro ha sido dejado de la mano en todo el tema de la apertura comercial y siempre ha perdido hay que desactivar FANAL es la caja que permite compensar hoy un poco esa desatención también FANAL tiene unas oportunidades muy grandes hoy en día FANAL no está fermentando la melaza para producir los licores sino que está comprando para refinar porque por falta de recursos no ha podido hacer una inversión de unos 4 millones que le dispararía la rentabilidad pero que podría si se hiciera esa inversión y FANAL pudiera producir el alcohol desde cero digamos las ganancias no serían 2.600 millones las libres sino que podrían ser hasta el triple de eso además FANAL tiene la capacidad de crear otra serie de productos que le permitirían también disparar las oportunidades de negocio hay gente que me va a decir que que el estado no debe vender licores por un asunto moral eso no es cierto si lo que vamos a hacer en un país es no producir más licores y no vender más licores yo estoy de acuerdo que cerremos FANAL pero que diferencia hay que los licores los produzca el estado que los produzca el sector privado es más lo que hemos visto es que los licores que produce la fábrica nacional de licores son de calidad y han sido de calidad siempre y aquí no hay muertos ninguno por el consumo de licores de FANAL sino que cuando hemos visto que la empresa privada se ha metido en esto ahí sí que hemos tenido una serie de de problemas en cuanto a la calidad del alcohol que se produce y del licor que se está generando porque ahí sí que se han generado muchos muchos muertos entonces yo creo que de ninguna manera FANAL debe salir de la égida del estado porque ya como ya digo aporta una gran cantidad de recursos genera impuestos y voy a decirlo de esta manera también ¿qué sería FANAL en manos de la empresa privada? cuando nosotros tenemos aquí empresas que también venden licores venden bebidas alcohólicas y que tienen pérdidas año tras año ustedes creen que que FANAL en manos privadas no va a generar pérdidas también en vez de ganancias y el estado se quedaría sin la fábrica sin las ganancias con problemas para recoger los impuestos y quizás generando pérdidas mientras nosotros no tengamos aquí renta mundial y mientras nosotros no tengamos aquí blindado esto para que no se nos vaya a meter FANAL en una zona franca si se privatizara aquí es una pérdida neta lo que estaría y el otro asunto que está sucediendo es que si nosotros vemos cuántas utilidades tiene que generar FANAL para que el agro tuviera los 2.600 millones todos los años bueno entonces FANAL tendría que generar por ahí de unos de unos 10.000 millones de utilidades y para que tuviera un impuesto del 30% y que y que se quedara con algo semejante y yo digo si si con una pequeña inversión FANAL puede disparar sus utilidades hasta 3 veces ¿por qué nos vamos a conformar con un 30% de las utilidades si podemos tenerlas todas en manos del Estado y que se ha hecho bien y que le va a servir al agro y que le va a servir al Estado por la captación de impuestos este es un negocio de perder perder y como decía por ahí algún expresidente no es que quieren vender algunos FANAL es que algunos quieren comprarla y y yo creo que el agro jamás puede permitir que una empresa de estas se venda y lo que sí deberíamos de hacer es capitalizarla para que pueda producir licores desde la desde la base misma fermentando ella misma que lo que está haciendo falta es una planta de tratamiento y que y que más bien esos recursos siguieran llegando con más fuerza al agro que tanto lo necesita para transformarse aquí hay problemas muy serios en el agro y todos lo sabemos el principal es que el agro está lleno de monopolios y oligopolios en la comercialización de los bienes que le pagan precios ruinosos al productor y que le cobran precios abusivamente altos a los consumidores y aquí hay retails muy grandes que tienen la capacidad esa capacidad pagar muy bajo a los agricultores y cobrarle demasiado a los consumidores y hemos hecho un país desigual un país muy caro para vivir y que para nada no y que para y que para nada viene a mejorar esto si nosotros no vendemos una empresa como Fanari muchas gracias muchas gracias don 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 se nos puede el audio por un momento pero muchas gracias es una reflexión muy interesante y que pone que nos pinta la cancha verdad y cuestiona algunos mitos de lo que se se dice que serían los beneficios de la venta de Fanari ahora vamos a dar el pase a a don Henry Picado dependiente de la red en coordinación y biodiversidad de la FECOM no usted me yo no saludé a don Henry antes y eso es una don Henry de veras mucho gusto y perdón que que haya cometido yo esa esa falta de respeto la la FECOM es una de las instituciones esas que uno quiere porque siempre están metidos en conservación en temas de cambio climático en temas de biodiversidad de agronegocios de tantas cosas buenas don Henry un gusto compartir esta conversación con usted muy buenas tardes a todos y a todas y a don Wilmer muchas gracias también por esa caracterización de la federación y estoy también muy complacido con Benjamín por habernos invitado a poner la perspectiva ecologista sobre el tema de la privatización de la FANAL yo voy a presentar unas láminas y este espero también poder ayudar digamos al debate sobre esto vamos a ver por favor díganme si están viendo la proyección si bueno muchas gracias ahora si la vemos en pantalla completa adelante gracias le he puesto a esta intervención mía la la privatización de la FANAL otra estafa climática y energética y bueno o sea este tema no es no es para nada nuevo es una cosa que ya varios gobiernos han intentado hacer y que se han este topado también con oposición de distinta índole sindical comunitaria municipal y bueno ahora vamos a ver este que suerte tiene esta propuesta privatizadora pero bueno esto es un poco para contextualizar en términos históricos el monopolio de la FANAL como bien lo mencionó don Welmer es un monopolio este por ley donde se posibilita a la FANAL a vender etanol al mercado nacional todos los demás productores y industrializadores de alcohol en el país están dedicados a la exportación y esto digamos ha sido una piedra en el zapato para uno de los sectores más poderosos de este país que ha insistido como veremos en un momento de pasarle por encima a la ley pero bueno un poco esta es la referencia legal desde donde viene el monopolio estatal que está estipulado en el código fiscal y que bueno que ha sido reafirmado en varios momentos tanto por la asamblea legislativa como por la contraloría general de la república y traigo estos dos dictámenes que son muy importantes en esta discusión puesto que en el 2018 y en el 2019 la contraloría general de la república recibió de parte de la ICA la liga agrícola industrial de la caña de azúcar pues presiones para que mediante la vía administrativa se interprete la ley de una forma equivocada y se le permita a la liga de la caña venderle alcohol industrial a recope nada más y nada menos que en el contexto de la introducción del etanol en la gasolina que si no nos falla la memoria en el año pasado fue un tema bastante polémico por distintas razones y que muchos sectores se opusieron y bueno el sector ambiental tuvo ahí también algunas cosas que decir sobre esto por el impacto que iba a tener o que va a tener en el ambiente a nivel nacional pero les traigo estos dos oficios donde se desenmascara la liga agrícola de la caña donde ha venido presionando a la procuraduría general de la república para que le deje vender alcohol al margen digamos de lo que estipula nuestra legislación nacional y esto es muy grave dichosamente la contraria general de la república se ha negado a complacer a los señores de la liga de la caña y le ha dicho no ustedes no pueden vender alcohol en el mercado nacional y lo que ustedes producen es solamente para la exportación que dichosamente ha venido a menos debido a unos inconvenientes sobre la interpretación del tratado de libre comercio con Estados Unidos que era el principal mercado del etanol costarricense pero quisiera digamos aquí centrar mi intervención sobre el etanol como combustible y lo que tiene que ver con la privatización de la FANAL que no solo es una institución muy rentable en este momento sino que además es una institución con muchísimo futuro en términos energéticos si esta energía digamos se diera en Costa Rica y esto es un un recuento de al menos diez veces diez once veces si diez perdón que el Estado ha intentado incursionar en el mercado del etanol el Estado digo digamos los gobiernos de la República han intentado introducir etanol en la gasolina de este país y este se ha topado con muchísima oposición y mucha de la oposición viene del sector privado puesto que se niegan a que este negocio sea un negocio privado para que la FANAL lo administre y lo que han buscado desde hace muchos años es tratar de venderle etanol a Recope puesto que como veremos en unos minutos es un negocio sumamente rentable con muchos erros esta exposición se basa en un reciente informe de la misma Recope donde pues nos da muchos datos sobre lo que sería el futuro del etanol en el país esta es una lámina que podríamos digamos interpretar como valiosa por el por el hecho de que vemos como las exportaciones de etanol en Costa Rica han bajado y con ello ha aumentado el hambre del sector privado para este buscar el mercado nacional para colocar su etanol que no está pudiendo llevar a al extranjero esta es una gráfica que nos enseña como el precio internacional del etanol está este muy aparejado al precio internacional de la gasolina son dos combustibles dos dos este commodities que tienen un precio muy similar en el mercado y que resulta muy atractivo para la inversión a futuro sobre todo puesto que las proyecciones de los precios del etanol tienden a la alta mientras que los de la gasolina y los derivados del petróleo tienden a la baja estos son datos de la misma recope no son datos de la federación son datos oficiales se supone y vemos como a partir del año 2002 el precio del etanol se dispara y va a sobrepasar por más de 20 dólares el precio del barril de petróleo el barril de etanol vale más que el barril de petróleo dentro de un par de años ahorita están muy similares y no deja de ser rentable igual la producción de etanol para combustible esta es una proyección también donde la cual nos indica que en los próximos 20 años la intención de recope es poner en la gasolina un 8% de volumen y que esto llevaría al país a consumir más de 20 mil millones de litros anuales de etanol esto es también una parte de un reportaje del semanario universidad donde nos cuentan las condiciones en las que van a vender la fanal y donde se deja también ver que este negocio del etanol no está ni siquiera contemplado ni nombrado en ningún lado porque no les conviene decir tampoco que esta venta de la única institución que puede vender etanol a nivel nacional para combustible la están rematando a precio de feria esto también nos prende muchas luces de quién y por qué están tratando de vender una institución tan rentable inclusive con las limitaciones que tiene todo de forma oculta de forma poco transparente para que también se haga expedito el asunto bueno estos son algunos de los aportes de la fanal que ya don welmer pues nos mencionó cabe resaltar digamos que la fanal no sólo aporta al agro nacional sino también aporta a nivel comunitario donde inclusive la municipalidad de Grecia se debe beneficiar con muchísimos bueno con 122 millones de colones al año puesto que la fanal le aporta al desarrollo comunitario en esa región pero como ya un welmer decía también aporta a la caja costariense del seguro social dando etanol alcohol a precio de costo y todo lo que tiene que ver con el impuesto a los licores que es los 12 mil millones de colones que también aporta al arca pública pero eso digamos estas cifras nos tienen también que poner a pensar en los costos ambientales y sociales que tiene esta industria una industria manejada por sectores privados en el ámbito de la producción de caña y este que bueno ahorita veremos que es una institución una industria que ha brillado por la ausencia en términos de apaliar los impactos sociales y ambientales que esta provoca pero decirle también que el costo de la producción del combustible en este momento este rondan los 35 o 40 centavos de dólar el litro mientras que el valor comercial del etanol es de 1.5 dólares el litro es decir hay una ganancia casi neta de un dólar por litro de etanol que se venda como combustible entonces este negociazo que se va a privatizar significaría nada más y nada menos que 54 millones de dólares al año que sin duda digamos nos vendría muy bien al arca pública en momentos de crisis fiscal miren nada más y nada menos 32 mil millones perdón aquí faltaron los miles 32 mil millones de colones se traducen esos 54 millones de dólares al año que significa la compra de etanol por parte del recope en los próximos en los próximos años porque esto es un plan que quieren incentivar a corto plazo entonces se está privatizando ya adentrada un negocio que todavía ni siquiera lo hemos visto empezar a rodar y lo quieren hacer porque en realidad es un negocio increíblemente rentable y detrás de ese negociazo tiene una estela de impactos sociales muy grandes pero como la discusión climática también es importante están diciendo que como el etanol se produce de la caña de azúcar la caña de azúcar se convierte en materia orgánica y la materia orgánica absorbe carbono si absorbe carbono en una medida de 16 toneladas de carbono por hectárea es lo que absorbe una plantación de caña según el MAC pero producir esa misma plantación esa misma hectárea de caña provoca 8000 toneladas de CO2 contando la mecanización los fertilizantes la siembra la quema de las cañas cuando hay que cosecharlas el transporte entonces nos da un déficit digamos de emisiones muy grande que jamás compensaría y esto jamás podría llamarse energía verde puesto que emite más emisiones de efecto invernadero que las que podría evitar cuando se vaya a quemar etanol en el carro entonces esto también es una discusión importante que en el movimiento ecologista lo llamamos una falsa solución porque las falsas soluciones son este tipo de artimañas tecnológicas que se pintan de verde y dicen que son bio que son eco que son muchas cosas y que a la larga o a la corta representan en realidad más contaminación y eso es lo que representan los agrocombustibles que es una apuesta de este gobierno de la república desde que estaba en campaña para ver ah bueno también mencionarles que producir un solo litro de etanol para producir un solo litro de etanol se ocupan dos litros de combustible fósil entonces es totalmente una contradicción en sí misma este tema del etanol para el combustible evidentemente la introducción del 8% de la gasolina del 8% de los combustibles para sustituirlo con etanol llevaría inmediatamente al aumento de los agrocombustibles y esto de los monocultivos perdón y esto no lo decimos nosotros lo dice el recope en el informe recién publicado mencionan que para abastecer etanol en las dimensiones que se están proponiendo necesitarían sembrar 15.000 hectáreas de caña de azúcar más de las que hay en el país eso es una cantidad de de terreno que le restaría posibilidades a la producción de alimentos para las personas nos estaríamos restando la posibilidad de alimentar a nuestro propio pueblo para producir combustibles y eso ya es mucho decirlo digamos en un contexto de crisis económica inclusive de crisis alimentaria sin mencionar que estos agrocombustibles necesitan de una carga de agroquímicos bastante grande que bueno no es el cultivo de la caña el que más químicos usa a nivel nacional pero sí tiene una carga de 10 kilogramos de ingrediente activo por hectárea que sí es significativo y que sí ha tenido muchos impactos sobre todo por la aplicación de herbicidas muchos de ellos cancerígenos que la mayoría terminan o en los mantos acuíferos o en las escuelas o en las casas de los vecinos y vecinas de estas plantaciones y es muy lamentable porque el país vive una epidemia de enfermedad crónica no convencional que todavía no se ha esclarecido su verdadera fuente pero que algunos expertos y analistas señalan directamente al obronegocio de la caña como uno de los posibles de las posibles fuentes de esta enfermedad que la han sufrido muchísimos guanacastecos y guanacastecas y que este es una triste factura que pagan las personas más pobres de este país y que los grandes dueños del agronegocio costarricense no se han hecho este responsables y fuera de eso está la caja tratando de brindarles apoyo y ayuda a estas personas que sufren una vida condenadas a tener que tener sus riñones desechos que esto en esto consiste esta enfermedad por haber estado cerca de plantaciones de caña o vivido cerca de plantaciones de caña o trabajado en ellas sumado a esto estas plantaciones provocan un uso un abuso del agua en dimensiones indecentes digamos hay datos de la UNESCO que nos dicen que la producción de biocombustible la base de caña utiliza nada más y nada menos que 2500 litros de agua por litro de etanol esto es inaceptable inaceptable en un lugar donde la crisis hídrica es tan fuerte como Guanacaste y hemos visto muchísimas veces como en verano el río Tempiz que es el gran río simbólico importantísimo para la espiritualidad y para la cultura guanacasteca y para la economía guanacasteca esté casi seco estas son fotos si no me equivoco del 2016 donde el río Tempiz que se veía este casi casi seco producto de las casi de los casi 7000 litros cúbicos de agua que le extrae el agronegocio cañero en toda su trayectoria en toda su trayectoria y que desgraciadamente lo dejan así para poder estar regando plantaciones de caña entonces la propuesta ecologista en este sentido es revisar nuevamente la matriz energética con la que se mueve el país evitar la privatización de instituciones como la FANAL para poder encauzar la política energética y la política ambiental de una manera más controlada y no depender de lo que quiera o no hacer el sector privado que ya hemos visto que no se hace responsable por las externalidades ambientales y consideramos como decía al inicio que la privatización de la FANAL es una estafa no solo fiscal sino es una estafa climática y una estafa ambiental muchas gracias muchísimas gracias por esta interesante intervención como dijimos al inicio la pregunta la reflexión sobre sobre la venta de la FANAL tiene raíces muy profundas es un tema que nos hace preguntarnos al respecto del tipo de sociedad el tipo de gobierno y también el tipo de relación que tenemos con el medio ambiente cuando Henry nos dice que tenemos que reflexionar acerca de la matriz energética me parece que es una pregunta todavía más más profunda ¿verdad? que no es simplemente pensar en la FANAL como un activo sino en algo más amplio entonces abrimos el periodo de preguntas tenemos varias bastantes preguntas o bastantes comentarios por medio de de las redes sociales y también por medio de Zoom voy a tratar de compartir la mayoría y pues tal vez me quede alguna por ahí pero es que estamos compartiendo en en tres medios ahorita en cuatro medios pero no tengo acceso a las preguntas que sería el de la radio estamos por por Onda Unet por el Facebook de la cátedra y acá entonces de las primeras preguntas que nos que nos llegaron es una una cuestionamiento respecto de de la seguridad alimentaria del país ¿verdad? Luis Eladio Rodríguez el comentario de qué pasa con la seguridad alimentaria del país quién garantiza la seguridad alimentaria del país y lo marca en que bueno la pandemia ya demostró que cada país va por sus propios intereses y si lo relacionamos con otro comentario que hace en el Aguilar vía Facebook que pasa con el alcohol de los hospitales que vende FANAL pues ¿qué pasaría don Huelme? la pregunta sería ¿qué pasaría en este caso si se vende la FANAL eso afectaría digamos un concepto de no digamos seguridad alimentaria porque no son alimentos pero habría una una situación con con el alcohol ¿verdad? poder garantizar ese alcohol recordamos que al inicio de la pandemia pues todo el mundo se volvió loco buscando el alcohol en gel ¿verdad? y quien quien dio la cara fue la fue la FANAL ¿podríamos relacionarlo con un concepto de seguridad? creo que está silenciado don Huelme sí muchas gracias muy buenas preguntas hay varias ahí que son motivantes en cuanto a la a la situación del del alcohol yo tengo que decir que lo que ocurriría es que la caja puede seguir obteniendo el alcohol pero quizá el doble del precio y eso sería un impacto significativo para las condiciones de la caja del seguro social de al menos unos 700 millones por año ¿verdad? pero vamos a ver se han tejido la FANAL en términos de la seguridad alimentaria lo que hace es suplir recursos al CNP para que el CNP pueda funcionar y el CNP lo que hace es de alguna manera compensar la los efectos que ha tenido la apertura comercial sobre el agro y digo de alguna manera pequeñita porque los efectos que ha tenido el agro han sido muy grandes vamos a ver países como Corea que abren el mercado fuertemente hacen un análisis de cuáles sectores se van a ver afectados y cuáles sectores se van a ver beneficiados y entonces logran poner unos sistemas de pasar las ganancias del sector ganador hacia el sector perdedor porque generalmente se generan mucho más ganancias de las pérdidas y entonces eso permite que las pérdidas eso permite compensar a los perdedores Costa Rica nunca lo ha tenido y entonces FANAL lo que ha servido es para ir de alguna manera sostener un programa como el PAI que permite pagarles precios un poco mejores a los agricultores y fomentar algunas otras formas de mercadeo agropecuario que no sean tan ruinosas para los agricultores pero hay un tema que yo quiero Benjamín si usted me deja un minuto contar se dice que FANAL tiene pérdidas no es cierto que FANAL tenga pérdidas se generan ganancias y muy altas lo que hay es que se generó una disputa posterior de varios años de cómo deberían calcularse ciertos impuestos que van para el INDER y que van para el IFAN y resulta que los abogados determinaron que por unas fórmulas de que por interpretación de fórmulas que FANAL le debe plata a esas instituciones pero no porque el FANAL las cobró y las pagó sino porque la fórmula se interpretó mal años después y como se interpretó mal años después entonces se dice usted debió de haberme pagado tanto en vez de tal otro monto de todas maneras FANAL nunca cobró esos dineros entonces ahí no hay pérdidas además es entre instituciones del estado porque esas instituciones reciben sumas de varios miles de millones al año de parte de la FANAL cuando yo estoy diciendo de utilidades de la FANAL de 2600 millones es lo que le queda libre a la FANAL después de haberle dado casi 11 mil millones de reparto al INDER al IFAN y a otras instituciones y devolverle plata incluso al estado costarricense por medio de otros impuestos que tiene es sumamente alta las utilidades que genera nunca ha tenido pérdidas el asunto es que cuando dicen hay que venderla y le ponen precio yo he pedido que me den un análisis de cómo han establecido algún precio y no hay ninguno pero como yo soy economista y puedo hacer unas cifras una empresa que vale que genera 2600 millones libres libres de utilidad si el rendimiento en el mercado anda por ahí del 5% la utilidad debería el precio no bajaría de 50 mil millones no los 11 mil que están diciendo no los 11 sino como 52 mil pero tendría un problema más serio y es que al estado porque le porque le interesa a alguien vender una empresa con esa rentabilidad que tiene y con toda la potencialidad que tiene no para producir etanol porque yo estoy de acuerdo con Henry que no es ese el objetivo producir etanol sino producir otros productos de consumo licores de consumo que podrían disparar a la a la fanal para que le genere más recursos al al agro costarricense y compensar de mejor manera esta gran injusticia que se ha hecho contra contra el agro yo no estoy de acuerdo en ampliar aquí ni ver un combustible como como el etanol para mover la industria ni mover el transporte costarricense debemos de buscar otra forma de combustible de energías más limpias y por ahí va el mundo no ponernos a sembrar miles de hectáreas y hacer todos los efectos que ya en el agua en el ambiente con el uso de químicos y demás yo creo que Costa Rica y el mundo por obligación para seguir viviendo en este planeta tenemos que cambiar las formas en cómo producimos y cómo gestionamos todo el tema energético en no solo en nuestro país y en el mundo entero gracias muchas gracias don Wilmer voy a hacer una pregunta que va dirigida a a don Henry voy a tratar de irlas alternando vía Zoom Adriana García y Adriana hace muchas preguntas pero creo que las podemos relacionar nos dice Adriana que la posición ecologista es muy importante respecto al futuro energético y nos pregunta cuál es la propuesta que tiene el sector el sector ecologista en relación a la venta para la FANAL no digamos para la venta no lo dice cuál es la propuesta del sector ecologista para la FANAL y Adriana García nos pregunta algo similar que desde el ámbito ambiental qué recomienda que se debe hacer para reducir ese ese impacto muchas gracias por las preguntas lo que sin duda está claro es que el sentido común nos diría que la FANAL debe seguir siendo propiedad de todos y todas las costarricenses sus ganancias y sus este utilidades deberían de ser siguiendo o sea seguir siendo invertidas en el CNP no sólo para apoyar a los campesinos y campesinas de nuestro país para que puedan producir alimentos de mejores condiciones y de forma más digna sino también impulsar la transición agroecológica que necesita este país dejar de utilizar agrovenenos y de ser el campeón de los de los tóxicos y la FANAL podría ser ese ente que impulse financieramente esta revolución agroecológica para masificar los campos orgánicos y dejar de depender de esto pero bueno eso tendría que ser discutido y tener mucha este mucho impulso a nivel legislativo para que pase pero sin duda este eso sería un escenario ecologista para la FANAL muchas gracias Henry para para WELMER nos pregunta Mario Alfaro también vía Zoom que bueno dice que una de las propuestas de Señor Gamos es diversificar la oferta de productos con el objetivo de incrementar las oportunidades de negocio y nos hace la pregunta de que bueno dice que si existe la posibilidad de crear una alianza público-privada que le permita a la FANAL acceder a capital de inversión privado para diversificar sus productos y aumentar las oportunidades de negocio la pregunta sería que si existe este tipo la posibilidad de una alianza de este tipo con tal de evitar la venta o la privatización total este tema de las alianzas público-privadas anda muy en boga recientemente ¿cuál sería su opinión don Huelme relativa a establecer algún tipo de alianza así hacia FANAL está silenciado don Huelme creo que queda en el ambiente porque si FANAL es tan rentable no puede hacer las inversiones y fermentar desde el inicio y no tiene esos recursos les voy a decir por qué porque tiene una serie de demandas de las mismas empresas del estado IFAN y INDER y entonces esos recursos que le llegan le sirven para darle más capital de trabajo al PAI que es urgente para poder mejorar la condición de precios y por el otro lado los ocupa para pagar intereses de unas demandas que tiene que son verdaderamente injustas porque si uno lo ve desde toda perspectiva son dineros que nunca cobró nadie ¿verdad? y entonces ahí hay ese problema que hay que subsanar pero eso no es un tema de privatizar o no privatizar el problema sigue habiéndolo si uno privatiza o no ahí lo que ha faltado y lo tengo que decir así voluntad legislativa para subsanar ese asunto con una ley que le condone o que liquide ya de una vez por todas esas esas disputas en el tema de una alianza público-privada viera que yo no tengo mayor problema en eso pero voy a decir que con algunas condiciones Costa Rica es un país que se viene concentrando el ingreso pero abruptamente entregar fanal a ciertos grupos que ya se están beneficiando no sería yo estaría de acuerdo en que abramos el capital no sea un 30% del capital para que pueda fanal hacer las inversiones y que generemos verdaderamente un mercado de capitales donde los mismos agricultores puedan comprar acciones y tengan que sostenerlas con una distribución que no la puedan concentrar que no se le permita a alguien comprar las acciones de todos que no nos pase lo que se pasó aquí con cementos del pacífico sino que que quede verdaderamente repartido y que se levante capital y que ojalá que sean los mismos agricultores los que se conviertan en accionistas de una parte donde el Estado mantenga el resto de la inversión y que fanal debería de tener una perspectiva de una empresa donde pudiera generar muchísimo más productos pero yo digo para consumo yo no estaría tan interesado en meternos aquí a etanol como no estoy tan poco interesado en que pongamos una refinería por ejemplo cosas de ese tipo porque ya ese tipo de combustibles insisto ya eso va pasando de moda y tenemos que ir hacia energías más limpias Muchas gracias Don Welmer tenemos otra pregunta relativa a los biocombustibles nos pregunta Raquel Álvarez sobre bueno respecto a los biocombustibles nos pregunta cuál sería el mejor ambientalmente podríamos ampliar la pregunta decir dado que tenemos una crisis energética o un problema con la producción energética cuál sería la propuesta esto se lo estoy agregando yo desde el sector ecologista dado que todos tienen sus complicaciones Sí ahí yo creo que hay un tema de semántica que deberíamos también de abordar porque los biocombustibles no este siempre nos terminan de decir exactamente de dónde vienen porque bio digamos puede significar cualquier cosa en realidad son agrocombustibles la mayoría de estos y todas tienen este externalidades brutales externalidades muy agresivas contra las comunidades la biodiversidad del agua etcétera no de ninguna manera por lo menos desde la federación ecologista apoyaríamos ninguna producción de agrocombustibles de ningún tipo según lo que se ha propuesto hasta el momento tecnológicamente no ha habido ninguna solución en términos de combustibles y lo que en realidad necesitamos es hacer más eficiente el sistema de transporte público generar mejores condiciones para que la gente que se transporte en bicicleta que son muchísimos en este país puedan llegar a sus casas sanos y salvas y no tengan que arriesgar su vida en las carreteras de nuestro país y así intentar bajar la factura petrolera y evidentemente buscar transición hacia energías un poco más o menos impactantes eso podría ser un foro en sí mismo y es una discusión muy amplia yo quisiera también referirme un poco a las alianzas público-privadas si me das chance Benjamín porque en este sentido a mí me preocuparía muchísimo impulsar una alianza público-privada en el país en un tema tan delicado como lo es los monocultivos puesto que el gobierno bueno el estado se estaría entonces empezando a ser partícipe de una de las más grandes masacres ecológicas que vive nuestro país y que indudablemente estaría siendo impulsado inclusive con fondos públicos lo cual sería muy lamentable y tampoco sería bueno incursionar en las alianzas público-privadas de ninguna manera puesto que alrededor del globo ya se han demostrado y esto digamos no lo digo yo lo dicen otros expertos y expertas que en Francia Filipinas Estados Unidos no han funcionado las alianzas público-privadas lo que han hecho con eso es defraudar cada vez más el estado las empresas poder tener más portillos para no pagar impuestos y tampoco quedan claras las responsabilidades en caso de que pase algún desastre o alguna cosa quien se hace responsable si el estado o la empresa privada digamos ese gallo gallina que están proponiendo muchísimas personas en esta crisis creo que nos llevaría justamente a agravar la crisis que estamos viviendo entonces para nada sería una recomendación desde el sector ambiental en el chat les dejo un informe sobre esto de las alianzas público-privadas que podrían consultar el tema de las alianzas público-privadas sería ya en sí mismo un foro y podríamos hacer un foro futuro del tema porque se las traen y los temas energéticos muchas veces también pasan por un proceso de hacernos ver verdes acá en el TEC tenemos iniciativas para producir petróleo y eso nos lo son impulsadas por la gente del TEC y nos las venden verdes de hecho nos las venden como nos dicen los beneficios que va a evitar los derrames en el mar y cosas así pero sabemos que es mucho más complejo tenemos muchísimas más preguntas voy a decir unas cuantas más perdón si ya saben no las digo todas porque son muchas nos pregunta Jorge Solís y también Marce vía Zoom dice Jorge si la fanal se llega a vender y a privatizar qué va a suceder con las empresas que se ven beneficiadas y nos pregunta Marce que cuál sería la afectación de la venta de la fanal para FODESA en específico Don Wilmer Sí gracias los temas vamos a ver uno puede cuando yo me veo los proyectos de ley que se presentan en la asamblea legislativa y leo con detalle me doy cuenta que lo que hay detrás de los proyectos que pretenden que se venda la fanal es un tema meramente ideológico ahí no hay ningún razonamiento financiero de corto ni de mediano ni de largo plazo ahí lo que hay es por ideología se dice que si algo está en manos del Estado es malo y si está en manos privadas es bueno y eso no es cierto eso no es cierto porque la la empresa privada lo que va a buscar siempre es maximizar utilidades y eso está bien cuánto es lo que va a maximizar de utilidades lo que le permite el mercado y el poder de mercado ¿verdad? y entonces lo que pretende es cobrar los precios más altos posibles con los costos más bajos generalmente cuando las empresas estratégicas están en manos del Estado el Estado vende los bienes a precio de costo y una ganancia pequeña para reponer activos para mejorar tecnología entonces cuando uno ve el tema específico de FANAL no hay ningún argumento ni ningún estudio técnico financiero y demás que demuestre que es necesario la venta o que demuestre que la venta es mejor para la sociedad que no venderla eso por un lado por el la parte de las alianzas público-privadas es bien discutible el tema ¿verdad? qué tipo de alianza y cómo son y demás si una cooperativa es privada aquí las cooperativas de electrificación rural han hecho las cosas bien ¿verdad? y por ejemplo yo me voy a ver Cope Guanacaste y la gente con solo estar afiliada a Cope Guanacaste tiene una serie de ventajas muy grandes consíguela los electrodomésticos financiados a tasas de interés muchísimo más bajas que si las obtuviera si los comprara a plazos en una garrotera o si una persona muere la cooperativa con solo que tenga un medidor ya le le da a la persona creo que son cuatrocientos mil colones para gastos de deceso etcétera las alianzas público-privadas depende de cómo las estemos planteando si la alianza público-privada la vamos a estar planteando desde otro del estado con un monopolio yo no la apoyaría no tendría que ser una alianza muy estratégica en el sentido de que haya una diversificación muy grande de accionistas que sean del agro que sean agricultores que se yo uno se encuentra aquí los agricultores más pequeños asociados a UPA nacional a UPIAP etcétera y que no puedan concentrar como dije antes de manera efectiva cierta cantidad de acciones que podrían ser el dos o el uno por ciento una cosa así para que se mantenga una una distribución mucho mejor del acceso a la riqueza si eso fuera una de las formas desde luego que yo preferiría capitalizar a FANAL y dedicarla a producir bienes de consumo en el tanto que puedan ser bebidas no solo de licor sino de otro tipo y potenciarla como una empresa que le genere recursos y que pudiéramos potenciar más la comercialización agrícola y que fuera una fuente de recursos ahí gracias muchas gracias tenemos muchas preguntas algunas ya se han ido respondiendo ya hemos se ha hecho énfasis en el aspecto ideológico que acompaña esta esta iniciativa un aspecto ideológico que lo vemos en la economía ortodoxa de este país que es es muy dogmática verdad y se niega a ver otras opciones menciona Fabián Álvarez que dice al principio se mencionaba que la FANAL podía o puede potencialmente triplicar sus ganancias al final melaza desde cero significaría eso triplicar su impacto ambiental eso sería para Don Henry perdón me podría repetir la pregunta yo no creo que no capte bien si dice está en zoom dice al principio Fabián Álvarez al principio se mencionaba que la FANAL puede potencialmente triplicar sus ganancias al final la melaza desde cero puede triplicar su impacto ambiental y decir así que medida podría tomar el estado para contrarrestar ese impacto algo similar una que hace Iso Maña que dice que la FANAL tendría el triple de inversiones si no solo refinar el alcohol sino que produjera desde cero si bueno justamente esa es una discusión que tienen en Recope sobre todo si importar la melaza o usar la melaza también que produce el país sin aumentar los monocultivos lo cierto es que la importación es onerosa y no sé si les estarían dando los números para poder distribuir el etanol al precio que quieren hacerlo en las gasolineras y lo otro es que justamente el proceso de destilado y el proceso de destilado si lo puede estar haciendo la FANAL hay otros procesos que es sacarle el agua restante al etanol después del destilado que en este momento la FANAL no tiene ni los equipos ni la capacidad que lo tendría que hacer directamente la ICA que si tienen esos equipos para para sacarle el resto porque recordemos que el combustible el etanol para usarlo como combustible tiene que llegar muy cerca del 100% de de pureza y eso no se logra con la destilación común entonces ese segundo proceso este es el que tendría que ver cómo se hace a partir de la melaza también digamos eso es otro otro techo digamos que tendrían que sobrepasar los señores que proponen el etanol como combustible pero lo cierto es que el mejor escenario que están proyectando los señores del recope es el incremento de esas 15.000 hectáreas de caña para suplir las necesidades para cubrir el 8% de la gasolina regular muchas gracias Henry tenemos unas tres preguntas que tal vez ¿no? ¿tú me permitiría nada más si claro yo creo que la la posición que yo decía antes que Fanal puede mejorar la rentabilidad si pudiera fermentar para producir los alcoholes que hoy está usando porque lo que está haciendo Fanal hoy es comprando alcoholes a Laika para a partir de ellos purificarlos y sacar licores entonces desde esa perspectiva yo veo que no no se estaría no es para producir etanol como tal sino para producir los alcoholes donde mejoraría la rentabilidad de Fanal porque el valor agregado y la ganancia de utilidad las tendría generando una producción mucho más de base hoy en día buena parte de la ganancia se queda en en Laika porque está comprando los alcoholes gracias muchas gracias muchas gracias tenemos muchas preguntas y el tiempo no es infinito verdad entonces hay hay tres preguntas que que apuntan a algo que es que es central que es el tema de de las alternativas verdad entonces nos pregunta Alison que bueno dice que si a nivel macroeconómico se dice que es realmente que es necesario la venta de activos si no se realizara la venta de Fanal pregunta Alison que otra institución se consideraría más ventable vender y que genere menos impacto a nivel social y ambiental eso es lo que pregunta Alison Valery nos pregunta también que perdón Fabián Fabián Álvarez nos pregunta que bueno me confundí de pregunta si nos preguntaban es otra pregunta que que alternativas tenemos si Alison nos pregunta si la alternativa a vender Fanal sería vender otra que cual podría ser y nos preguntan también si no si no vamos a vender instituciones entonces que alternativas podríamos tener para enfrentar la situación la situación actual esa pregunta esa pregunta es la siempre útil pregunta respecto de bueno que podemos hacer ante la situación actual vamos a ver esto es como que un carpintero para que tengamos una idea como que un carpintero tiene una deuda de 100 millones de colones y que diga que para pagar la deuda va a vender el serrucho más o menos que es fundamental para lo que él hace pero que a la hora de la deuda de 100 millones vendiendo el serrucho en 2000 colones no hace absolutamente nada pero se quedó maniado para con una herramienta que ocupa para el día a día entonces esas son las dimensiones de la deuda y esas son las dimensiones del valor de fanal las dimensiones de la deuda en Costa Rica ya ni siquiera la podemos hablar en miles de millones de colones porque no tiene sentido fíjense que la deuda de Costa Rica son 48 mil millones de dólares 48 mil millones de dólares entonces cuando vamos a vender fanal en 5 millones que es lo que estaba diciendo el ministro para 5 de 48 mil es como que usted tenga una deuda de 48 mil colones y usted vaya a vender algo que le da 5 colones usted no hace absolutamente nada pero deja vende una herramienta importantísima para generar liquidez para sostener programas tan importantes como el PAI y otros que están sostenidos por fanal Dios guarde para que tengamos la idea entonces como la deuda es tan grande ya ni siquiera hablamos en cantidades de miles de millones en colones un 1% del PIB son 360 mil millones no 360 millones no 360 mil millones no son 3 mil 600 insisto porque la dimensión es muy grande 360 mil 1% es y la deuda ya es 60 veces eso en colones entonces para que tengamos una idea es que aquí a veces creemos que 15 mil millones nosotros ya solucionamos un asunto ahí no 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 esos son 5 ¿verdad? dada la dimensión de la deuda que tenemos entonces no podemos vender el serrucho para ir a pagar 100 millones de colones porque el serrucho es una herramienta muy importante para que el carpintero coma y no hace absolutamente nada abonándolo al final ¿verdad? ni vendiendo vendiendo todos los activos del estado se podrían sumar 3 puntos del PIB y la deuda son 60 puntos del PIB ¿verdad? esa no es esa no es la vía la vía es que aquí hay un montón de empresas grandes que no están pagando los impuestos y ahí tenemos 200 y resto de grandes contribuyentes que algunos tienen 10 años de reportar pérdidas tenemos aquí una serie de exoneraciones que están haciendo que grandes empresas de este país estén importando las cosas sin pagar impuestos tenemos un hueco enorme en el sistema aduanal que ahí pasan elefantes sin que se den cuenta y una gestión tributaria muy mala y tenemos que ir por renta mundial y tenemos que ir para ponerle un impuesto ojo no es un impuesto a las zonas francas no es un impuesto es un impuesto a la distribución de utilidades de las zonas francas todas las ganancias de las zonas francas que quieran reinvertirlas que las reinviertan y que queden igual pero cuando distribuyen utilidades resulta que si no pagan esos impuestos aquí tienen que irnos a pagar a los países de origen de esa gente mejor que los paguen aquí y allá se los rebajan entonces hay que hacer una serie de reformas de verdad para cancelar esto pero que donde fanales apenas un 5 gracias muchas gracias don Wilmer le transmitiría la misma pregunta a don Henry ante esta situación que alternativas tenemos para enfrentar la crisis actual que es bastante bastante evidente si lo que justamente se necesita es poner el cascabel al gato don Wilmer ha dado en el clavo en que los evasores de impuestos en este país tienen que dejar de serlo y para eso ocupamos una política fiscal no que persiga a las pequeñas empresas ni que ni que le ponga el impuesto a la canasta básica ni que grave por ejemplo ni que grave a los agricultores orgánicos no necesitamos que las grandes industrias del agronegocio paguen impuestos en un artículo que publicamos hace un par de semanas en la federación ecologista nos nos pusimos a proponer que sea el sector exportador de piña y banano uno uno de los grandes contribuyentes por decirlo de alguna manera que ayuden a paliar la deuda fiscal puesto que tienen valores de ganancia muy altos o sea valores agregados de cerca de 300 mil millones de colones al año que están exentos mientras la agricultura y la ganasta básica están grabados entonces hay un sinsentido y eso debería de revertirse como bien dice don welmer vender la fanal vender vixa que también de paso menciono que es un banco sumamente rentable que genera 44 millones de dólares de ganancias al año tampoco es la solución esa idea privatizadora a toda costa para supuestamente salir de la crisis es una trampa esto no es la solución la solución está en otro lado muchas gracias Henry si precisamente yo creo que tenemos que estar muy críticos de verdad de estas propuestas en el sentido de que las instituciones sociales no son simplemente empresas que se dirijan por organizaciones económicas sino que pues hay una función social ahí que les da sentido y que podría perderse si se da una privatización o alguna versión un poco alterada de una privatización tal vez Benjamín quería aprovechar también el hecho de que estamos transmitiendo digamos para la zona norte norte de nuestro país que es una zona digamos que tiene muchísimo cultivo de muchísimo monocultivo verdad que nos enseña este modelo digamos de la caña que hemos estado discutiendo en este con el tema de Fanal justamente que nos enseña sobre lo que podría estar pasando también con la economía de la zona norte norte porque digamos una zona que está digamos ampliamente llena de descontento y que lo vemos a través de las protestas que hemos visto en los últimos días que tanto de eso tiene que ver con un modelo de agronegocio que es la principal fuente de ingresos de esa zona del país que está generando niveles de desigualdad alarmantes ya lo decía don Henry las enormes ganancias de la industria de la piña cuánto de esas ganancias le llega a la gente de la zona norte norte y cómo podemos aprender de esta discusión que estamos teniendo con Fanal para mejorar las condiciones de vida de la gente que nos escucha en este momento a través de canal 8 o de radio cultural de los chiles tal vez si comenzamos con don Henry está silenciado Henry adelante perdón sí sin duda la discusión pasa justamente para pasa por esto de que los que los sectores que son más perjudiciados en este momento los que están viviendo los impactos más grandes del modelo neoliberal que lleva 30 años de tener las riendas de este país tienen que ser justamente los sectores más beneficiados de la reforma que va a salir de este diálogo o de los diálogos que vengan indudablemente esa tenía que ser la apuesta y las comunidades que están rodeadas de piña pues es urgente que se les respete los derechos humanos más básicos no es posible que estas comunidades sean fumigadas que sus escuelas estén llenas de agroquímicos que sus niños tengan que salir de las escuelas porque no aguantan el olor a plaguicida esto definitivamente tiene que cambiar porque la vida en Costa Rica se está volviendo pues muy dura para algunos y muy holgada para otros la desigualdad de combatir urgentemente y la desigualdad en el campo es radicalmente más fuerte que en la de las ciudades y desde ahí tendríamos que empezar redistribución de tierras por ejemplo en esta pandemia que fue lo primero que vimos en las comunidades rurales tomas de tierras tomas de tierras ociosas de bancos que no están usando de ninguna manera fincas piñeras abandonadas y que el estado es decir el banco decidió desalojarlos de la forma más vil inclusive destrozándole sus cosechas esto es indignante y esto de la venta de tierras ociosas también que se propone a la par de la venta de Vixa y Fanal también debe ser cuestionado cuáles son las tierras ociosas que van a vender a quiénes les van a vender tierras ociosas cuáles se denominan tierras ociosas y cuáles no eso es una discusión muy amplia y a mí me huele a una contrarreforma agraria una concentración de la tierra mucho más peligrosa de la que vivimos ahorita y es justamente la dirección contraria en la que debe ir el país Don Welmer tal vez ahí no sé si tenía usted de fijo tenía un aporte a este a este tema también tal vez yo soy a veces soy muy puntual y yo estoy de acuerdo con Don Henry con la visión hay una concentración exagerada del ingreso en Costa Rica que lo ha venido haciendo el sistema que tenemos hay una oligopolización vamos a ver esto es una monopolización en los en el comercio de los bienes agrícolas aquí hay retail o sea comerciantes grandotes que tienen capacidades para poner precios de ruina al agricultor y cobrarle precios altísimos al consumidor ellos ellos concentran la riqueza y eso ha sido de siempre si usted lee los lo que dice don Rodrigo Facio en la creación del CNP se da cuenta que era exactamente por esto que decía que debía de existir un CNP bueno no hay manera de sacar adelante a los agricultores si no hacemos una reforma para que la formación de precios de los productos del agro sea justa ojo la formación de precios de los productos del agro tiene que ser justa usted puede darles a los agricultores crédito puede darles tecnología etcétera mientras exista alguien con poder de mercado para quitarles a ellos las ganancias y y llevarse esas rentas de oligopolio por más esfuerzo que ellos hagan en mejorar la productividad y demás no van a salir de la situación en que están hoy en día unos pocos tres o cuatro son los que ponen el precio del tomate del chile etcétera etcétera en el Senada y y eso lo sabemos y eso tenemos que quitarlo yo estoy haciendo esfuerzos de ley como he estado peleando contra la usura que era otra forma contra el precio de los datáfonos que es otra barbaridad que por dicha idea lo vamos quitando medicamentos ley de competencia pero en esto de la formación de precios de los productos del agro tenemos que dar la pelea hay que hacer defensa comercial en frontera ¿qué significa esto? cada vez que los agricultores de aquí tienen sandía vienen dos tres y se van y traen unos furgones de sandía y vienen diciendo que les costó a 50 colones el kilo puesto en Costa Rica para traerse el precio abajo y eso es meramente simular y hacer problemas entonces deberíamos de tener en frontera que el producto agrícola que venga a un precio inferior al costo nacional no entre que se pudra ahí en frontera porque eso no es más que venir a hacer competencia desleal tenemos que poner centros de valor agregado no puede ser que el 30% de los melones se queden tirados en el campo como desecho porque no tenemos nosotros la capacidad estoy diciendo que es un centro de valor agregado no tengamos la capacidad de sacar de ahí aromas de sacar de ahí jugos de sacar de ahí alimentos animales etcétera tenemos que ver cómo metemos centros de valor agregado en cada una de las regiones para darle mucho más valor agregado al agro las compras del estado en lo que son comedores escolares comedores colegiales cárceles hospitales lo que gasta la caja el seguro social en fundas en todo eso tiene que ser comprado nacionalmente tenemos que cambiar nosotros para fomentar la producción nacional tenemos que tener seguros agropecuarios y si bien esto puede encarecer un poquito la tasa de interés estamos en una situación de cambio climático y en un país donde las condiciones climáticas son muy cambiantes los agricultores no pueden estar expuestos aquí a que una explosión volcánica o que un huracán o que una sequía los quiebre tenemos que darle seguridad tenemos que ir por la toma de los mercados agrícolas como puede ser que la red de frío no sea utilizada aquí por las asociaciones de productores pequeños para mantener los productos que se generan y que son perecederos y que necesitan frío sino que está al servicio de cuatro grandes tagarotes ahí que lo tienen para ellos y tenemos que buscar mucho más asociatividad de los productores del agro en el tanto que alguien llegue a vender tomates y llega con 50 cajas de tomates o no sé pues es muy vulnerable porque es una pequeña cantidad que no tiene capacidad en el mercado para negociar hay que hay que asociar un poco más el agro hay que tomar este montón de medidas en el agro y esas son las peleas que hemos estado que hay que dar y que estoy seguro que que cambiarían la vida en el agro pero cuando tenemos una ideología que está por detrás que lo que dice dejemos los mercados a la libre entonces lo que se está generando aquí es un poco de darwinismo don welmer y por qué vamos a ver porque yo escucho sus ideas y yo digo pucha esto es lo que le hace falta a costa rica pero por qué yo lo escucho a usted hablando y casi siento que usted es un diputado de oposición o sea por qué estas ideas realmente uno no las ve siendo reforzadas desde gobierno siendo que en este momento tienen la papa en la mano y no sabemos qué nos va a tocar en el próximo gobierno verdad qué tenemos que hacer para que gobierno realmente asuma estos temas de verdad yo hablo siempre con sinceridad y gracias por esa pregunta uno este uno este el el país hoy en día el que gana el ejecutivo y pierde el legislativo pues está en un problema bien complicado porque quien pasa los presupuestos los modifica y hace todo eso en la asamblea legislativa y la asamblea legislativa se puede se puede coludir en contra de segundo este es un gobierno bastante extraño le llaman de unidad nacional y tiene una carga de la ideología tradicional muy grande y eso es eso es este latente y eso es visto ahí hay un montón de ministros que son neoliberales y demás y que no representan la ideología mía este y entonces ya imagínense que un tema como usura que le estaba quitando dos puntos y medio del PIB a los costarricenses de sobretazas hubo que pelearlo dos años y medio para poderlo pasar un tema como datáfonos que le cobraban a una pulpería hasta el hasta el 14% y hoy en día estas plataformas como Uber y demás le cobran 10% a o ponen le cargan 10% en solo la facturación de marca porque usted pasa la tarjeta y se la procesa un banco en en Holanda y cobre el 10% después de lo que le quita o sea el negocio recibe un 30% menos eso no puede ser esas no son las formas esas cosas ha costado tanto cambiarlas en una asamblea legislativa influida por una ideología que no tiene nada que ver con economía sino ideología meramente que ha llevado al mundo a lo que ya yo les dije antes a Chile a protestas a Colombia a protestas a Francia a protestas se está concentrando en la riqueza y se están generando estos otros problemas y este gobierno repito es un gobierno de unidad nacional un poco extraño donde hay un montón de gente que cree que es el mercado el que debe imperar y una asamblea legislativa también donde el partido de acción ciudadana solo tiene 10 diputados de 57 entonces es bien difícil hacer cosas muchas gracias don Welmer y bueno don Benjamín ya tiene el cierre de la actividad nos come el tiempo lamentablemente porque se abren un montón de temas acá pero tenemos ya que despedir la transmisión así que adelante Benjamín muchas gracias Sebastián sí tenemos nos quedaron muchísimas preguntas y muchos comentarios por fuera pero pues el tiempo es limitado agradecerle a don Welmer y a don Henry por estas ideas tan tan interesantes y tan tan duras también ¿verdad? porque de un tiempo acá hemos visto muchísimos problemas y pareciera que no vemos mucha luz ¿verdad? o que cuando se encuentra una cosa se desarma otra sin embargo la actividad crítica es necesaria y hay que continuarla haciendo y pues les agradezco haber enriquecido pues nuestro espacio entonces pues muchísimas gracias a todos y a todas tanto a los que nos siguen por Zoom como a los que nos siguieron por las distintas redes sociales y por la radio y también pues de paso un saludo a quienes nos sigan por la televisión en la retransmisión y pues le doy el pase a Sebastián muchas gracias gracias Benjamín y para hacer este cierre quiero darle a ambos un minuto reloj para que nos hagan un cierre de lo que hemos conversado en esta en esta actividad y de verdad enviarle un saludo enorme a don Luis allá en los chiles que nos ha permitido llevar esta voz hasta allá y también a través de ondaunet.com les hemos podido llevar esta transmisión muchas gracias Daniel gracias Benjamín por la organización a la cátedra Yolanda Oriamuno del TEC y pues es un gusto estar compartiendo con ustedes porque estas producciones pensadas desde las regiones tienen otras voces y tienen otras formas de pensar ¿por qué? porque es la gente de la ruralidad pensándose los temas y no nosotros aquí en San José que siempre lo hacemos así que un gusto de verdad acompañarnos en esta tarde y de parte de ondaunet este es el esfuerzo que queremos seguir haciendo así que adelante don Henry un minuto de cierre reloj ahí muchas gracias y no estoy este seguro que esta esta coyuntura y esta propuesta de vender activos del estado abre una oportunidad muy valiosa como sociedad costariense que es discutir verdaderamente qué es lo que queremos y para dónde queremos ir y la discusión del agro en términos de dignidad y de inclusión y de justicia yo creo que está enmarcado en justamente el contexto que vive el país no es casualidad que la mayoría de las personas que se lanzaron a las calles sean de lugares fuera de San José y la oportunidad ahorita está planteada y podríamos hacer muchísimo con la reforma del CNP no para hacer lo que quieren los señores más poderosos de este país sino para llevar dignidad al campo muchas gracias don Henry Picado de Efecon y ahora don Welmer el cierre es todo suyo adelante muchas gracias de veras un gusto haber compartido con ustedes y muchas gracias por este espacio decirles que las decisiones cuando hay que tomarlas tienen que ser no tienen que ser ideológicas en estos casos sino que tienen que ser técnicas tienen que ser pensadas desde la base científica decir también que la situación que está viviendo el país yo creo que es el diálogo el que tiene que imperar y son las formas en que podemos solucionar los problemas nacionales creo que hay una gran oportunidad y yo me estaré sumando en lo que pueda a esos procesos para que las soluciones que de ahí salgan sean lo más equilibradas posibles pero no no es generando más caos del que ya existe en el país como nosotros podemos salir adelante yo creo que el diálogo y el raciocinio es lo que nos tiene que llevar a nosotros a solucionar los problemas nacionales muchísimas gracias muchas gracias don huelmer y reiteramos el saludo a don luis gamboa que ya nos saludó allá desde los chiles y de verdad muchas gracias por tener este tiempo con nosotros con la gente del país y de la zona norte con la gente del instituto tecnológico y de la uned que hemos estado aquí acompañándonos y es esa reflexión ciudadanía las elecciones que nosotros hacemos cada cuatro años conceda cuáles sean los fundamentos que tenemos para votar por quien votamos son las que definen la política de los siguientes cuatro años no solo en la presidencia sino también en la asamblea legislativa y bueno aquí vemos el producto de lo que elegimos hace dos años eso fue lo que elegimos como sociedad y también vemos esta discusión como pues hemos dejado tal vez de discutir desde los datos y cada vez más desde las creencias y cómo eso genera efectos o no en el desarrollo de nuestro país un caso tan emblemático como el de Fanal una institución que por lo que vemos aporta muchísimo al país pero que pues fácilmente caemos en la tentación de decir vendamos todos y ya hemos discutido extensamente los efectos que eso puede tener saludos Daniel Vega también que fue de los que nos no sé si quieres también hablar un minutito antes del cierre muchas gracias Sebastián de parte mía de veras agradecer un montón de toda la colaboración para poder abrir este espacio de discusión y creo que además del tema de Fanal y ya lo vimos hay una infinidad de temas que podríamos tardar aquí otro tanto más de tiempo discutiendo pero pero bueno creo que eso es lo que necesitamos y creo que estos espacios eso es lo valioso es de informar de poder este discutir de poder llegar a conclusiones para la toma de decisiones y yo agradecerle a don Henry a don Welmer también la disposición para compartir su su punto de vista respecto a este tema y bueno ocupamos mucho de estos espacios de diálogo para tomar las decisiones tomar las decisiones perdón que se requieren en nuestro país ojalá que que podamos desarrollar más de estos espacios pues son muy enriquecedores para para la sociedad costarricense para tener información de calidad y información y realmente que basada en datos oficiales y que nos permitan darnos cuenta de cuál es la realidad nacional muchas gracias a todos y por este espacio gracias gracias daniel y así nos despedimos de esta transmisión de onda uned te invitamos a seguirnos a través de onda uned punto com como siempre chao y un gusto de verdad trabajar con tantas personas tanta gente linda en esta conversación hasta luego que no 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 Gracias por ver el video.